Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos GUAYMAS, son, o un conato de cortocircuito en el centro de carga de la guardería NEMO ubicada en Uaimas Norte, se originó pasadas las 9 de la mañana de este lunes 23 de julio. Audio, elementos de bomberos y Cruz Roja recibieron el llamado de auxilio reportando que en dicha estancia infantil se había cortado el suministro de energía eléctrica, por lo que decidieron evacuar a 135 menores 43 empleados y dos madres de familia que se encontraban en el lugar, ello como medida de prevención mientras se determinaba lo sucedido. Efraín Godínez, director general de Cruz Roja Guaymas informó que los socorristas de la benemérita institución acudieron al lugar igual que los apagafuegos, pero por fortuna y gracias a la pronta intervención del personal de la guardería nadie resultó lesionado. Acudieron los bomberos para determinar la causa, gracias a Dios no fue nada grave, pero ellos al sentir que se cortó la corriente tomaron la decisión correcta de evacuar a los niños y ya los bomberos se encargarían después de determinar cuál fue la falla, explicó. Bomberos voluntarios realizaron el peritaje de lo ocurrido y dictaminaron que fue un conato de cortocircuito en el centro de carga, por lo que efectivamente la actuación del personal de la guardería fue acertada y oportuna. Luego de quedar solo en susto los pequeños regresaron a sus alas y otros más fueron recogidos por sus padres. E-X-P-M-M-E-J-J-U-L-I-G-R-2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 6-6-2-1-2-6-2-7-2-1-X Resultados de la encuesta